La Dirección Seccional de Fiscalía del Magdalena Medio informa que en trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional se logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Yolaya, dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El pasado 14 de enero se realizó el operativo de captura de cuatro presuntos integrantes, quienes fueron presentados por la Fiscalía ante un juez con función de garantías, siendo imputados por sus presuntas responsabilidades en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De acuerdo con la investigación, este grupo ejercía control territorial sobre los puntos de comercialización de estupefacientes en los barrios Turipanes, Milla 1 y Milla 2. Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía continúa hablando con resultados en los territorios.